Vamos a hablar de pendientes de la pista. Aquí tenéis la pista del aeropuerto de Castellón y aquí tenéis cómo era el terreno. Obviamente se podía haber hecho completamente plana la pista, pero claro, fijaos que aquí habrán tenido que rellenar en esta zona y aquí habrán tenido que desmontar. Si tenemos una pendiente, este desmonte y este relleno es menor que si hubiéramos tenido que hacer la plana porque esto iría más arriba y esto iría más abajo, con lo cual más desmonte por aquí y más relleno, con lo cual por condicionamientos económicos se permiten una pendiente longitudinal máxima. Esta pendiente longitudinal se calcula en el eje restando la elevación máxima menos la elevación mínima y en aeródromos en pistas de clave tres o cuatro es el máximo del uno por ciento y del uno o dos el máximo del dos por ciento. Además hay que cumplir una pendiente local máxima, no ya la elevación máxima menos la mínima sino en cada trozo una pendiente local máxima, que es como veis un poco mayor, en clave cuatro el uno coma veinticinco, pero en las zonas donde los aviones tocan en pistas de clave cuatro es de cero coma ocho por ciento porque porque en esa zona es necesario que esté más plano, es el sitio donde el avión va a tocar. Si estamos hablando de clave tres, tenemos una pendiente local máxima mayor de uno coma cinco por cien, pero en categorías dos y tres de aproximaciones de precisión nos vamos a lo mismo, el primer y último cuarto cero coma ocho igual que en clave cuatro y en clave uno esto no se aplica y tenemos una pendiente máxima local del dos por ciento que es igual que la pendiente máxima total. Bien, además tenemos que mantener una distancia mínima entre dos puntos de intersección y esta distancia dependerá del cambio de pendiente, vale, además la pendiente hay que redondearla, la pendiente no puede ser con forma de punta sino que tiene que ser redondeada. ¿Esto por qué es? Pues lo de la distancia es por visibilidad, para que nadie se puede quedar oculto, que no se vea desde aquí, pero también por comodidad para que el avión no vaya igual que lo de la curvatura de pendiente, no vaya dando saltos con los cambios de pendiente. Entre dos pendientes consecutivas el cambio máximo en clave tres o cuatro es de como veis aquí uno coma cinco por ciento y en clave uno dos un dos por ciento. Esto es el cambio de pendiente de aquí aquí, o sea, este cambio de pendiente, esta pendiente menos esta pendiente, no puede ser más de eso. Y la transición entre pendientes se hace como en las carreteras, se hace con un radio de curvatura, que es cero coma uno por ciento por cada treinta metros, es un radio de curvatura de la curva esta de aquí, esta curva de aquí, cuanto más llores el aeropuerto, más grande su radio de curvatura para que sea más suave. Vale, pues aquí tenemos un radio de curvatura en la clave cuatro de treinta mil, la clave tres de quince mil y la clave uno dos de siete mil quinientos, eso significa que es, puede ser un poco más puntiagudo. La fórmula para la distancia mínima entre pendientes, pues es una constante multiplicada por el valor absoluto de las dos diferencias de pendientes, siempre con un valor mínimo de cuarenta y cinco metros, y esta constante es para clave cuatro treinta mil, para clave tres quince mil y para clave uno dos cinco mil, con lo cual pueden estar más cercas. Vale, con esto terminamos las pendientes longitudinales. Gracias. 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 Gracias.